y en la bomba en todos los lados y aquí nadie te da tigre si tú tuvieras vamos a poner un ejemplo nueva york de toda gente que tuviera mínimo tuviera tres personas de lo que eran tigres de nueva york vamos a ver una cerveza que aquí se puede ver aquí están cenizas al doblar de quina en el colmarito de quina a 125 la yungo y y y y y a quien que ve, esta es la isla del mambo a quien le da un boludo, otra salud a quien le trajo por que Gerardo? a quien le va a comer un tigre a quien le va a pasar ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué me voy de aquí?